Otras tendrán tan fácil resolución como acudir al acuerdo de gobierno y cumplirlo. Y la mayoría las resolveremos mediante el diálogo y el debate democrático. Y es nuestra obligación hacerlo, señor presidente, porque dentro de tres años solo hay dos escenarios posibles. O podemos decir que hemos tomado medidas valientes y eficaces, que han protegido a la población, que han dado perspectivas de futuro a los españoles y que han cambiado y fortalecido nuestro modelo económico o habremos fracasado. En el primer escenario no solamente tendremos un país más justo y mejor, sino que además estoy seguro de que la ciudadanía sabrá reconocerlo en las urnas. En el segundo escenario, si no somos capaces de hacer lo que tenemos que hacer, no solamente se generará un enorme sufrimiento social, no solamente se deteriorarán las bases materiales de la democracia, sino que seguramente además nos asomaremos al oscuro precipicio del odio y la extrema derecha. Entonces, en tomar o no esas medidas valientes y eficaces, no solamente nos jugamos el futuro del gobierno de coalición, nos jugamos el futuro de nuestro país. Por eso es vital hacer pedagogía de esa nueva cultura de la coalición, por eso es vital naturalizar las diferencias y el debate, porque por muchas tertulias agresivas que nos dedican en la radio y en la televisión, señor presidente, de ese debate es de donde surgirán los avances y las medidas. Y porque otras cosas ya le digo que no, pero tener diferentes posiciones, debatir y llegar a acuerdos, eso sí que es normalidad democrática.